Hola a todos, soy Zetadolof, y hoy les traigo la segunda parte de la teoría colaborativa con el Rayo Omega. Si no ven la parte 1 todavía, vayan a verla, denle like y suscríbanse a su canal. ¿Qué hubiera pasado si Goku era más inteligente que Bulma? Ahora comencemos. Después de una discusión entre hermanos Saiyajin, estos irían junto a Piccolo a Corporación Cápsula. En estos días justamente Goku estaba de vacaciones de su trabajo como presidente, donde Raditz conoce a la esposa de su hermano, como a su sobrino, sorprendiéndose de tanta tecnología que había en todo el lugar. Goku debate junto a su hermano de todos los inventos que él y su esposa han hecho, y el planeta Tierra es un mundo mejor gracias a ellos. Goku le pide su rastreador a Raditz para poder hacerle unas modificaciones, guardándolo para unos días después, y le pide que le diga de inmediato donde se encuentra Freezer, ya que esperó toda su vida para acabarlo. Así también le muestra una nave creada a base de la tecnología de las naves Saiyajin, también aumentándole la velocidad y agregándole un sistema de gravedad. Raditz junto a Piccolo y Goku se suben a la nave, y Raditz anota las coordenadas del planeta, confiando en su hermano tras ello, y así esta parte, donde la nave también tendría una inteligencia incorporada, algo así como Gideon de la serie Flash. Explicando que el viaje tomará alrededor de 2 horas, y así Raditz y Piccolo se pondrían a entrenar con una gravedad de 20, ya que además la nave también cada 10 minutos daría un mini descanso para restablecer las energías, acostumbrándose ambos a una gravedad de 50, mientras que Goku no necesitaba entrenar mucho de momento. Su poder al máximo se encuentra alrededor de 10 millones, mientras que el nuevo de Raditz en cosa de 2 horas había aumentado a 10.000, y el de Piccolo a 15.000. La nave se estaciona en una parte del planeta, y Goku la transforma en cápsula para guardarla, donde varios soldados salen al ataque, y Goku en cosa de menos de un segundo los derriba a todos sin demostrar tanto esfuerzo. Raditz y Piccolo se sorprenden de ello, y Goku dice que tiene una velocidad muchas veces superior a la de la luz. Vegeta y Mappa se encontraban en una parte del planeta Freezer 79, viendo a Raditz acompañado de Kakaroto y un Namekiano. Kiwi, Zabón y Dodoria salen a atacar tras ver que los hombres más débiles fueron vencidos, y Goku nuevamente en un parpadeo los derriba, sorprendiendo a Vegeta y Mappa de la capacidad, dudando a la bestia si es Kakaroto por tal hazaña. Goku lanza varias ráfagas de su mano a la base de Freezer, gritándole que salga de ahí maldito cobarde travesti, terminando por lanzar un Kamehameha que la hace explotar, llenando de polvo el lugar. Tras desvanecerse se ve Freezer con unos rasguños furioso, preguntando quién se atrevió a atacar así de sucio su base. Goku le dice que él lo hizo, y ahora aunque sea tarde, vengará a todos los Saiyajin, sorprendiendo a Vegeta y Mappa por lo dicho. Freezer detenidamente ve bien a Goku, recordando a Bardak, y tratando de analizar su poder, se rompe el rastreador. Freezer bastante asustado decide transformarse en su forma final, y este y Goku comienzan a pelear, donde Goku contaría con mucha ventaja ante el demonio del frío, exigiéndole que se rinda si no quiere vivir el mismo infierno. Freezer levantándose dice que no se atreva a repetir eso mocoso Saiyajin, elevando su poder a un 50%, diciendo que con ese poder bastará suficiente para tragarse sus palabras. Freezer vuelve a contraatacar al Saiyajin, pero Goku a pesar de haberse visto superado, esquivaba todos los movimientos de Freezer, diciendo que aunque en poder lo haya superado, ya aprendió bien sus movimientos para saber lo que hará. Como Goku es físico, ha entrenado bien su mente para poder pensar más rápido y ver por momentos el tiempo pausado. Freezer le dice que entonces a ver si puede detener su nuevo movimiento, donde hace un tajo partiendo el planeta a la mitad, el cual Goku apenas recibió unos cortes en su traje de combate. Goku dice que estuvo bastante cerca, pero si se dedicara a entrenar tal vez sería un mejor oponente con ese poder tan alto. Freezer dice que entonces le demostrará su verdadero poder, elevando cada vez más su poder hasta llegar al 100%. Freezer rápidamente se mueve y le da unos poderosos golpes a Goku, ya que era todavía más rápido a lo que Goku podía percibir en dicho momento, y así el demonio del frío seguiría lastimando a Goku hasta dejarlo muy herido. Nappa a lo lejos hace una explosión volcán, para decirle a Freezer que no se olvide de que hay más aparte de Kakaroto, donde Freezer huela rápidamente a atacarlos. Goku se come una semilla del ermitaño, y dice que es momento de que Freezer viva su propio infierno, sacando una cápsula en la que venía una jaula que restringe los poderes de todo ser que quede atrapado en ella. Goku hace la misma técnica que el Mafuba, atrapando a Freezer desprevenidamente, donde Piccolo se impacta tras los recuerdos de su padre al ver a Mutaito aplicar esa misma técnica. Goku lleva a Freezer con algunas dificultades a esa jaula, hasta que después con éxito logra meterlo, donde la tapa superior se cierra automáticamente, y el Saiyajin se come una semilla para evitar su muerte. Cabe mencionar que dicha jaula es de unas 15 pulgadas, pero la dimensión por dentro es el mismo tamaño exacto de quien es encerrado. Freezer al estar dentro comienza a ver una cantidad de pesadillas, entre ellas una vida alterna en donde los Saiyajin que mató se vengan por lo que les hizo, y el demonio del frío comenzaría a experimentar unos traumas, ya que incluso en su cuerpo podía sentir todo lo que veía. Pero fuera de su mente solo hay un vacío y unas corrientes que no le permiten moverse, y los demás le preguntan a Goku que acaba de hacer, así Piccolo también diciéndole que no recuerda que ese sea el objeto donde encerraron a su padre años atrás. Goku dice que cuando aprendió el Mafuba por curiosidad, pensó en que tal vez si no lograba vencer a su oponente, y no cambiaba de parecer por más que se lo pidiera, lo encerraría en una jaula que le ocasionaría ver sus peores pesadillas hasta sentirlas completamente. Goku le dice a Nappa y Vegeta que si ahora piensan traicionarlo, aún cuenta con más jaulas guardadas para que deseen nunca haber pensado en rebelarse. Vegeta y Nappa impactados además por el enorme poder del Saiyajin y su oportunidad de derrotar a Freezer, deciden dejar de hacer lo que hacían, y así Goku con un objeto que le permitiría ver cómo era la base de Freezer antes de ser destruida por él, ve muchas cosas de tecnología interesantes, llevándose pequeñas muestras de lo que quedaron para seguir en sus proyectos. Goku junto a Piccolo y los Saiyajin se retiran del planeta en aquella nave, donde Raditz y Piccolo continuarían su entrenamiento, mientras que Vegeta y Nappa comienzan a adaptarse a más gravedad. Tras su regreso a la tierra, Goku guarda la nave en cápsula para llevarla a su empresa y poder hacerle otras modificaciones, donde su familia lo estaba esperando con hartos platos de comida, y este abraza a Bulma y Gohan. Donde Goku le dice a Gohan que aún falta para su cumpleaños, pero le trajo un divertido regalo que debe tratar como un adorno similar a una bola de cristal, tratándose de la jaula en la que Freezer sufre un infierno eterno. Goku le dice a Bulma que ha cumplido su misión, y que ese regalo es donde encerró a Freezer, ya que aunque pudiera matarlo, no se sentiría del todo satisfecho, lo que más hubiera querido sus padres, era no solo matarlo, sino destruirlo psicológicamente para que viva con el verdadero arrepentimiento. Goku le daría habitaciones especiales a los Saiyajin, a quienes comenzaría a entrenar en días posteriores. Aunque Goku sentiría curiosidad de lo que es un Super Saiyajin tras oír repetidas veces a Vegeta decírselo por su alto poder, por lo que Goku no duda más en preguntarle a Shenlong para comprobar si es solo una leyenda. Shenlong tras ser invocado por Goku, le explica que el Super Saiyajin es una transformación que tiene distintos métodos de ser alcanzada, una es por las fuertes emociones que se experimente en un momento de furia y desesperación, y la otra es concentrando bien su ki en la espalda y soltar toda esa energía. Goku siendo un prodigio si nos referimos a inteligencia, en menos de 10 segundos se transforma en un Super Saiyajin, y se lo presenta a sus compañeros. Goku dice que ahora solo se tomará las noches para entrenar, ya que sus vacaciones están por terminar, y necesita seguir con su trabajo de presidente, y presentar más creaciones que mejor en la humanidad. Gohan a pesar de ser pequeño, también le había pedido a su padre entrenar, ya que al ver que se dedica bastante a eso, sería una oportunidad de pasar mucho tiempo con él. Goku le dice que está bien, pero quiere ver experimentos creados por él que signifiquen bastante para la humanidad si es lo que quiere. Gohan había creado grandes porciones de esas aguas que tienen las cámaras de recuperación para sanar todas las heridas que uno tiene, sorprendiendo bastante a su padre, quien las estrenaría para que incluso personas agonizando se puedan salvar. Pasaría un año desde aquello, y una nave se estaría acercando a la tierra, donde la gente tendría un detector de alienígenas, tratando de entrar en el planeta, haciéndole saber a su presidente que un desconocido está por intervenir. Goku deja a sus guardias al cargo de su trabajo, mientras que el Saiyajin junto a los demás, se reúnen para ver quién se dirige. Mencionando también que los demás Saiyajin alcanzaron el Super Saiyajin, aunque con dificultades al no haber sido antes dedicados al entrenamiento, pero sus poderes base estarían sobre los 5 millones, y Piccolo con un poder de un millón gracias a la ventaja de la fusión con sus hermanos. Saldrían al ataque los que se hacen llamar las Fuerzas Ginyu, donde Gohan también estaba presente para demostrar su experiencia en artes marciales, quien junto a los demás acaban a los soldados débiles y a las Fuerzas Ginyu. De ahí sale alguien aplaudiendo que dice felicidades, ahora necesito información de qué pasó con mi hijo. Goku lo encara diciéndole que se quede tranquilo, está completamente con vida, pero a la vez vive su peor infierno jamás deseado. Cold le dice que es un malnacido, lanzando un rayo, pero Goku lo desvía y a la vez le da un rodillazo en el pecho a King Cold. Goku le dice que al parecer lo de Freezer es genético, haciendo enfadar a Cold, diciéndole que se lamentará, pasando a su tercera forma. Goku le dice que ni con eso será suficiente, lo mejor será que demuestre todo su poder, de todos modos no tratará de convencerlo de rendirse. King Cold entonces pasa a su forma final, y Goku se convierte en Super Saiyajin, comenzando ambos a tener una pelea de la que Goku sería dominante. Tus movimientos no son tan distintos a los de tu hijo, ya tengo ganada la batalla inútil, al menos tú si te ves más masculino que ese malnacido que solo se cree emperador. King Cold saca su 100% de poder, diciéndole que le devuelva de una vez a su hijo, donde Goku al haber estudiado mejor los movimientos de Freezer al 100%, ya podría manejarlos de alguien superior, al también tener una transformación que lo vuelve 50 veces más poderoso. Goku carga un Kamehameha, diciéndole a King Cold que no piensa darle el mismo destino que su hijo, ya que él si se merecía lo que pasó, pero en cambio el padre solo vino a presumir, y mejor lo matará directamente. Goku arroja a King Cold al propio Sol con su técnica, donde a la vez la gente atenta a lo visto, lanzaría fuegos artificiales para celebrar la victoria del presidente. Goku regresa a su trabajo como presidente, recibiendo muchas felicitaciones por lo hecho, y de ahí iría con su familia a celebrar también. Bueno, la parte 2 queda hasta aquí, la continuación en el canal del Rayo Omega la verán en pantalla final una vez que esté, o probablemente en el comentario fijado. Sin más, dejen su gran apoyo, su suscripción a mi canal, activar la campana para que se les notifique cuando hay nuevo contenido. Y que den me gusta a mi página de Facebook, como activar las opciones de ver primero y recibir todas las notificaciones. Sin más que decir, hasta la próxima.